La que menos puede hablar de respeto eres tú, que eres la hija de un feminicida. No sea mala onda, profe. Me faltó muy poco para pasar el examen. ¿A quién le cuesta subirme cinco décimas? No sería justo para tus compañeros, Brenda. A todos les dejé la calificación que sacaron. Pero yo puedo ser la excepción. Le juro, no le voy a decir a nadie. No sea así. Le juro que sí estuve bien, pero tengo una bronca familiar y por eso se me olvidaron las respuestas. Está bien. Pero antes de que te suba la calificación, vas a tener que hacer un trabajo. ¿Cómo que hacer un trabajo? ¿A qué se refiere? A eso. A que voy a encargarte que leas un libro y que me hagas un resumen. A mí se me hace que usted me estaba pidiendo que me acostara con usted. Sería incapaz de pedírtelo. Eso no es lo correcto. Y mejor para evitar confusiones, olvídate del trabajo y te voy a dejar la calificación que tienes. Pues no me parece. Me falta muy poco para pasar la materia y nada le cuesta subirme esas décimas. Ya te dije que no voy a hacerlo. Y te sugiero que el próximo bimestre le eches más ganas para que puedas pasar mi materia. Pues yo le sugiero que sí lo haga si no quiere que diga que me propuso que me acostara con usted para pasarme. Así que usted decide. Ya solo nos falta un bimestre para terminar la prepa. ¡Por fin! Vamos a ser libres de este lugar. Oigan, ¿y ya saben qué carrera van a estudiar? La verdad me da mucha flojera estar metida entre libros. No sé si voy a seguir estudiando. Claro que tienes que estudiar una carrera, prepararte, ser una chava capaz. Y así ningún vato se crea más que tú. ¿Qué pasó? ¿Si te dio chance el maestro? Me dijo que sí me ayudaba, pero que tenía que acostarme con él. Que si lo hacía me subía hasta 10. ¡Qué maldito! Otro vato que se quiere pasar de listo. ¿Solo porque somos chavas? Me imagino que le dijiste que no. Obvio, pero no me subió mi calificación. Y seguro no voy a perder a duerme con ustedes. Mugre, maestro. Pero esto no se va a quedar así, ¿eh? Vamos a quemarlo para que todos se enteren que es un depravado. ¡Fuera, pobres sexuales! ¡Fuera el machismo! ¡Fuera la misoginia! ¡Las mujeres merecemos un trato justo! ¡No somos mercancía! ¡No pueden entrar! ¡Pero tenemos examen! ¡Nos vale! ¡Nos vale! ¡A sus casas! ¡Nadie entra! ¡Nadie entra! ¡Nadie entra hasta que salga la directora a hablar con nosotros! ¡No habrá clases hasta que no corran el maestro de literatura! ¡Fuera el maestro! 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 Nadie va a entrar Muy gallito, ¿no? Pues a ver, ven y quítanos A ver si puedes Todos ustedes son una bola de lesbianas Pues, ¿pero eso es porque no vamos a permitir Que un pato se pase de machín? Pues sí, lo somos, ¿y qué? Así van a aprender a respetarnos Más bien lo digo porque ustedes siempre están en contra de los hombres Nos odian y es porque les gustan las mujeres No es cierto ¡Bola de lencha! ¡Eres una chista! ¡Fuera, vete! ¡Fuera! Ellos no saben nada Prefieren tratar de insultarnos que apoyar a las mujeres Ellos son el perfecto ejemplo del contrariado machín Así que ya ni una más ¡Ya ni una más! 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 Maestro, ya deje de estarle dando vueltas Y ofrezca la disculpa Le repito Que ofrecer una disculpa Es aceptar que yo le propuse a una alumna Que tuviera relaciones conmigo Y eso no es verdad Además, hacerlo Va a perjudicar mi prestigio Ese ya está afectado Con el escándalo que están haciendo las alumnas Yo creo que esto ya se sabe fuera del plantel Recuerde que ahora con las redes sociales Pues los rumores se corren más rápido Aún así Como dice, solamente es un rumor Y si yo pido una disculpa Sería aceptar algo que yo no hice Entonces no me deja de otra Mi decisión está pensada En lo que es mejor para la escuela Esto usted ha dado de baja de este plantel A partir de hoy Ya deje de ser maestro De esta preparatoria ¡Salud! Porque nos hicimos escuchar Ningún vato puede con nosotras ¡Salud! En verdad que se vieron muy chidas en apoyarme Ese maestro ya se fue a otro lado a molestar Claro que íbamos a apoyarte No íbamos a permitir que se pasara de listo Luego, luego te pidió la costón Eso no está bien Bueno, la verdad no fue así Lo dije porque me dio coraje Porque no quiso pasarme ¿Entonces no te pidió que te acostaras con él? Pues ya qué Uno paga por todos Una de cal por los miles de arena que van ¡Salud! 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 En la escuela no le podemos hacer nada Pero todos los vecinos de este tarado Se van a enterar de la clase de lacra que es ¡Ey! ¡Ya párale! Si no quieren que le llame a la patrulla ¡Hazlo! ¡Hazlo! Cuando venga ya no vamos a estar aquí Pero al menos voy a tener problemas de que fueron ustedes ¿Crees que con eso nos vas a intimidar? ¡Ya párale! ¿O qué? ¿A poco va a ser tan poco hombre y me vas a pegar? ¡Machito! Quiero ver cómo lo intentas, ¿eh? ¿Qué están haciendo? Dándole una lección a su hijo para que aprenda a respetar a las mujeres ¡Pero lo que están haciendo es vandalismo! Dámelo como quiera Pero con esto tenga por seguro que su hijito va a aprender a respetarnos Esto ya es demasiado La que menos puede hablar de respeto eres tú, que eres la hija de un feminicida Tu papá está en la cárcel por haber matado a una mujer ¿Es cierto lo que dice ese señor? ¿Es verdad que mi papá está en la cárcel porque mató a una mujer? Sí Tu papá mató a su amante y por eso está cumpliendo una larga condena ¿Cómo? Aparte de asesino te fue infiel ¿Qué tipo de monstruo es mi papá? Yo sé que cometió grandes errores Por eso preferí no hablarte de él Lo hubieras hecho Porque ahora que sé la verdad siento que mi mundo se está derrojando Perdóname, hija Pero preferí callarme porque pensé que era lo mejor para ti Te equivocaste, mamá Te equivocaste Porque ahora lo sé Y tú eres la única responsable de que esté llena de dolor Tú eres la única culpable Por lo visto a Gabriel no se le quita lo tarado No deja de molestarme Pues qué mal, pero ese ya es tu problema ¿Qué les pasa? Yo siempre las he apoyado y ahora tienen que apoyarme Eso era antes de saber que eras la hija de un feminicida Eso no tiene nada que ver Yo sigo siendo una chava como ustedes que quiere ser respetada Tal vez tú llevas la sangre de ese monstruo Es mejor que nos dejes de hablar La verdad es que nosotras no queremos nada que ver contigo ¿Es verdad? ¿Es cierto que el amante de mi papá trató de... ...hacerme daño? Sí Es lo que siempre ha dicho tu papá Y la verdad es que nunca he dudado de su palabra Esto parece una pesadilla Porque no me acuerdo de nada Porque eras muy niña cuando pasó, mi amor Y agradezco que sea así Espero que ahora entiendas por qué no te dije nada Al ver que no tenías ese horrible recuerdo No podía decirte lo ocurrido para que no crecieras con ese trauma Qué bueno que regresaste La verdad no sé qué decirte ¿Debo agradecerte por haber matado a una mujer para defenderme? No espero que lo hagas Sé perfectamente que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor Pero me dio rabia, me dio mucho coraje al ver lo que esa mujer quería hacerte Sabía que en el mundo hay maldad Pero siempre pensé que entre mujeres nos íbamos a apoyar Y es verdad Pero hay muchas mujeres solidarias que comprenden entre sí lo que se vive por el simple hecho de ser mujer Pero no todas Algunas son capaces de hacernos daño Y lamento el haberte expuesto por mis errores Espero que me perdones Claro que te perdono, papá No espero que nuestra relación sea normal Pero sí debes saber que te perdono Y no te guardo rencor por el pasado Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe En cualquier momento y donde te encuentres ¡Gracias!